La Asociación de Profesores de la República de Panamá se pronunció tras el anuncio del Ministerio de Educación que este año pareciera tener previsto someter a competencia unas 1.500 vacantes en los distintos niveles del sistema educativo del país, cuando en años anteriores han llegado a 4.000 plazas sometidas a concurso. A juicio de Diógenes Sánchez, secretario general de ASOPROF, el Meduca podría estar violando los acuerdos que se dieron en el año 2016 en las conversaciones sostenidas en la mesa bilateral entre docentes y la ex ministra de Educación, Marcela Paredes. Por lo general, todos los años salen alrededor de 4.000 vacantes, todos los años salen a concurso. Sin embargo, este año se han adicionado 1.600 vacantes del programa Panamá Bilingüe, razón por la cual la cantidad de vacantes que deben salir para el próximo año deben ser alrededor de 5.600 vacantes. Y misteriosamente ahora la Dirección de Recursos Humanos solamente ha establecido que van a salir 1.500 vacantes. Y es preocupante de que estamos hablando de una gran cantidad de vacantes que no están saliendo a concurso y lo que no queremos es que se vayan a utilizar para nombramientos políticos o tráfico de influencia del partido de gobierno. Eso es lo que estamos denunciando en este momento. El gremio magisterial también se refirió a las 1.600 vacantes solo en el área de inglés en virtud del programa Panamá Bilingüe. Hay 1.600 vacantes del programa Panamá Bilingüe que logramos que fueran al nombramiento regular y que no se les pagara como instructores, sino que se les pagara como docentes regulares del sistema educativo, lo que significa que este año deben nombrar el cerro de 5.600 vacantes y no solamente 1.500 como ha establecido la Dirección de Recursos Humanos. Los educadores exigen la publicación de todas las vacantes para nombramiento y advirtieron que no aceptarán ilegalidades. Las vacantes deben salir publicadas el 26 de noviembre. Si nosotros vemos que no hay la suficiente cantidad de vacantes publicadas, nosotros vamos a interponer los recursos legales para obligar al Ministerio de Educación que sea transparente en este proceso de nombramiento del personal docente. Tras las declaraciones de ASOPROF, el Ministerio de Educación señaló que tienen planificado más de 1.500 vacantes, pero todo depende de la cantidad que están grabando en la herramienta Procesos de Vacantes en Línea, conocida como PROVEL. Con cámara de Iván Girón, Yami Rivas, Next Noticias.